Bienvenidos a todos ustedes, soy el profesor de No Falla La Madrid, tengo acá la asignatura de Teoría del Estado en Estría Virtual de Universidades y Locales de la Universidad Peruana. Vamos a empezar con lo que, en este título, la tarjeta positivista, que fue pensada y ganó tan espacio en el derecho y en el estado del siglo pasado, como dice hasta ahora, reconocido por más que el presidente. Un penador nacido en Praga en 1881, en su presencia en el derecho en el mundo del positivismo hasta 1973 y se inscribió en el derecho administrativo, no sé, teoría de la sociedad y de la jerarquía de las leyes, tuvo visibilidad y se ha plasmado en las cartas políticas, resumiendo la unicidad del Estado y su presencia en los niveles subnacionales. El por lo que él dice es que tiene un espacio ganado en lo que es la historia del derecho positivo. Fue justificando la presencia del Estado a lo que hoy tenemos en denominar el Estado moderno. En el seno de la sociedad habrá siempre resistencia a entender, porque la teoría desemboca siempre desemboca siempre en el deber ser, en el coercitivo de la norma, tiene una decisión general, universal y compulsiva. El Estado se asiente en la unidad de acción jurídica y jurídica dentro de una realidad efectiva. El Estado no actúa sobre una realidad mediamente imaginada, pues es una mera validez ontológica del derecho. El derecho puede ser una poesía, no puede ser una poesía, no puede ser una declamación, una de buenas intenciones. Por supuesto, la constitución del Estado, que es el estatus político total, contenido normativo jurídico, que detiene el deber ser para todos como expresión de la relación y del poder, es el vértice del orden jurídico. La constitución del Estado es la ley de leyes, la matriz legislativa de todo país, de aquí o de cualquier latitud. Si no la ciencia dogmática, el derecho considera la constitución jurídica como una formación normativa, que mucho se separa de la realidad social. Son las enmiendas constitucionales. Los Estados Unidos de Norteamérica, esa gran nación que tiene todavía vigente la constitución de Filadelfia de 1989, son las enmiendas a esa constitución que sigue teniendo. Un agente unidio sistémico en los Estados Unidos. Les Miquel Luper, les enmiendas a Platt, les enmiendas a Estrada, enmiendas trascendentes que van a la constitución de la constitución de los Estados Unidos. Un caer evolutivo que se padece con la modernidad. Entonces, tenemos que en resumen el positivismo se considera al Estado desde ámbitos sociológicos, psicológicos, políticos, económicos, o de cualquier posición que... de sector publicístico y coercitivo. Quiero decir que una visión desde cualquiera de estos aspectos son una perspectiva parcial que debe de considerarse como Estado. No totalizadora, como él propone. Se partió de una lógica que persigue librar el derecho de cualquier elemento ajeno a su naturaleza, que es la juridicidad. ¿Qué sostiene que, si se acepta el Estado como un organismo, tener algún fin? ¿Qué no va a realizarlo si no en la forma de derecho? ¿Qué no es una unidad confusa entre orden estatal y orden jurídico? El Estado es un sistema de normas que tiene validez en sí mismo, sin llevarla de ninguna ideología, a través de ese orden o sistema, lograrse finalidades específicas, de cuándole, cultural, políticas, económicas, propósito del derecho, es la que tiene que lograr el gobierno como destino natural de la justicia. Si nos damos como ejemplo lo que acaba de pasar con él, un tema natural, disculpen la digresión, en Conga. La ordenanza regional se va a sobreponer sobre una ley. El institucional que es el intérprete supremo de la política ha dicho que esa ordenanza regional de Cajamarca, propósitos que tenga, jurídicamente no puede estar por encima de una norma demigorial, como en este estado unitario y descentralista. Dice, aquello que se denomina voluntad colectiva no es otra cosa que la abreviación del término por voluntades particulares. Pero sobre las voluntades individuales está la voluntad del Estado. Esto difiere esencialmente de aquellas voluntades individuales. Si la imagen sensible de sol y de bajo no indique otra cosa que están vinculados u obligados por la ley. El en un orden en que coexisten sometidos a regulaciones de la memoria que ocupa determinado espacio en un aglomerado de personas. Esto constituye, evidentemente, una regulación normativa y coactiva en la contumana. No se puede decir que no está la norma porque la desconocen. Por eso la importancia de que también las leyes sean sabias, de que el positivismo de Kelsen es importante que la ley no tenga error legislativo. Y por eso se hacen las revisoras en los parlamentos del mundo. La mera liderazgo conlleva el error en la ley. Si una cámara revisora, si la avia, si la ley se orienta a partir de consideraciones contra la justicia, te debes sustraer de ella. ¿Por qué no es un ordenamiento entre hombres, sino entre hombres bajo un ordenamiento? Es cierto. ¿Plasma en una realidad? La realidad es de risa, disculpenme el término, en un territorio, en una colectividad, en un pueblo. Por ejemplo, el orden jurídico. ¿Cuál es el Estado? ¿Cuál es el Estado? Es el yuniendi. Es una relación de poder y dominio. Relaciones que dominan y dominados. Porque la democracia es el gobierno de las mayorías con respecto a las minorías. El derecho de poder o dominación estatal no es que unos hombres estén sometidos a otros, sino que todos están sometidos a las normas. La voluntad del hombre es la voluntad de la ley. Por eso la ley emana de colegiados representativos. Tenemos China con un parlamento de 2.000 diputados. Es por eso el parlamento representa diferentes actividades a caso nacionalidades. Nosotros, por poner el caso nuestro en el Perú, tenemos un parlamento de 130. Hay sentados los hermanos de la selva, de la sierra, de la costa, las comunidades asciánicas, los nacionales del nororiente peruano, los pueblos, las ciudades modernas de la costa y sus necesidades. Así como por muchos. Están representadas esas poblaciones que estén olvidadas y que ojalá con este programa de inclusión social que preconice el gobierno del señor, que está en tu mano a la integración y desarrollo armónico de los pueblos. Este poder, que no es la voluntad de un hombre, sino de la ley, aplica una ficción jurídica, lo puedo todos los días. Abra usted el peruano, el oficial, y constate, que es allá de quien propuso el proyecto, el proceso, se aprobó la ley, fue el palacio de gobierno, el presidente y sus ministros le ponen la forma y su publicación. Así de ahí es la voluntad de la ley, que debe ser respetada por la totalidad de la ciudadanía. El estado, como coacción, creo que huelga señalar, porque lo hemos venido enfatizando, las normas de orden estatal son normas jurídicas, como hace parte del contenido de la norma. El orden estatal es objetivo, no es una presidia, no es algo tangible, es conducente, es realizable, vale la dependencia del querer y el deseo. Yo creo que cuando voy a comprar a la bodega un tarro leche no pague 19% por IGB. Puedo, mi familia puede desearlo y estimarlo, pero la ley es que debo pagar 19% por IGB. Y la ley dice que el bodeguero tiene que imposar en lo que yo le he pagado por el tarro leche, más el impuesto a la ley generalmente. La soberanía es la potestad que el estado. La modalidad política abre hacia un concepto de soberanía como propiedad del estado, una cualidad inerente al estado. Solo así tiene indicación y justificación el orden estatal. Soberanía del poder del estado, pues es supremo que no tiene sobre sí ningún otro nivel superior. Por lo tanto, la propiedad y es inherente al estado, expuniendo esa sociedad de ordenar. Que el estado somos todos conforme a la sociedad, que es allí a un pacto social. A una constitución. Y la constitución establece separación de poderes. Y el EGB la ejecuta. Y el Poder Judicial administra justicia. Enquebrantan el orden. Soberano significa que se excluya la posibilidad de que un elemento de validez se encuentre fuera de un sistema. Soberanía como expresión de la unidad, de un orden. El conocimiento del derecho y del estado. Hay una del sistema normativo. Soberanía en derecho interno y en derecho internacional. En este caso, la soberanía es relativa. Ahora, de globalización hay una interdependencia de los estados. y en este caso, la corte interamericana de justicia consigue en San José, la capital de Costa Rica, no multe una y otra vez al Estado porque a los procesados por el terrorismo no lo que a criterio de esa instancia supranacional pero en falta y lo multan una y otra vez y ahora pagamos todos los peruanos y hasta tenemos que indemnizar a los terroristas en falta de un peruano o de todos los peruanos nuestro Estado no sigue siendo percutado y golpeado por las víctimas del sistema interamericano de justicia y de derechos humanos el Estado peruano no puede tratarse mañana de la competencia de la Corte Interamericana esta ha sido consagrada por una convención denominada de San José convención de derechos humanos las convenciones las convenciones los protocolos los acuerdos las declaraciones forman un derecho internacional público del cual no podemos apartarnos aquí sí que no hay la soberanía totalizadora y absoluta por el derecho internacional público se requiere la adquiescencia de los Estados que sea el sistema interamericano ¿cómo puedo poner otros ejemplos? la adquiescencia la adquiescencia internacional sí la adquiescencia activa tenemos acá en Caragua por ejemplo a crear un embajador un conjunto de delegados que comiencen a opinar en política un miembro de la misión diplomática de cualquier país está prohibido de enjuiciar los temas políticos del Estado receptor tenemos que hacer alabanza del Estado que lo acredite tiene que tener absoluta neutralidad el deseo de que el Estado y su elevador es que hable bien que esté encomiando todos los días la labor del gobierno y acaso criticando la labor del otro que el espacio y la embajada tenga carácter de extraterritorialidad que eso aunque sea una casa pequeña es parte del Perú porque invita a un embajador y ahí pone la bandera y el escudo del Perú invita el Perú en ese espacio de 100 o de 200 metros que está muy delante de nosotros es una limpuna enorme que no enervan esa soberanía que tenemos en el derecho interno pero es relativo en el derecho internacional entonces que voy a terminar esta exposición que forma parte del segundo capítulo de nuestra asignatura de teoría del Estado que dice la carta política nuestra en materia de jerarquía de normas en materia de soberanía la construcción del Perú es democrática perdón la república del Perú es democrática social independiente y soberana todo es uno indivisible los presidentes regionales con ánimos separatistas unitario representativo y descentralizado por eso se ha trasladado competencias en determinados sectores a los regionales el Estado Nacional se reserva con competencias exclusivas se organiza según el principio de separación de poder ir a decir a un juez al poder judicial no emita esa sentencia revale la escala de penalidad a este sujeto en lugar de 15 ponganle 5 años de pena la expresión de poder puede ir al parlamento este proyecto de ley que salga porque el código no permite que avancen los procesos civiles penales laborales cerración de poder 145 el poder del Estado emana del pueblo quienes lo hacen con las linciones y responsabilidades que la constitución y la ley establecen claro tienen una elección indirecta pero el legislativo y el legislativo tienen una elección directa del pueblo un suje universal directo obligatorio legislativo son cipendiarios de voluntades populares en los jueces judicial del Consejo Nacional de la Magistratura que es un creado representativo muy respetable que ratifica revoca a los jueces una institución del Estado señala en el artículo 46 nadie debe obedecer a un gobierno usurpador que asume funciones públicas en la constitución la parte civil tiene derecho a la insurgencia su urgencia es distinta a la sedición de León es un derecho que le alcanó cuando se quiebre el orden constitucional y los funcionarios en los Estados tienen cláusulas democráticas si un gobierno quiebre el orden el se arma esa función no se en el Perú que la ley del servicio diplomático peruano tenga una cláusula democrática que diga que en constitucional los diplomáticos dejan su cargo pero en el exterior pero cuáles veces se ha quebrado el orden y nuestros diplomáticos tienen una posición acobaticia se adecuaba aquí aquí haciendo un juicio jurado e injusto pero este lo puedo llevar a otros sectores del estado diferentes escalones que tiene el estado donde por lo general se aplaudieron los golpes del estado partidos 51 la constitución prevalece sobre toda norma legal la ley sobre todas las normas de inferior categoría jerarquía y así sucesivamente esencial para la vigencia de toda norma va no se consultó los decretivos para adecuar a internacionales relación para suscribir el TLC con los Estados Unidos no se consultó a los nativos prepublicar esas normas antes de las en jurídico pero está consagrada la teoría positivista que él se dice en el artículo 51 de la constitución del estado o las leyes del perú por ejemplo la ley orgánica del poder judicial ejerzan el denominado control difuso un juez en el estudio de un expediente determinado en conflicto la ley y la constitución debe preferir la constitución luego el concentrado que ejerce el tribunal constitucional cuando llega hasta su instancia en caso de plantillas constitucionales que han mancillado y han pisoteado la constitución el tribunal debe hace vale ser la constitución y el político que lo hace el parlamento si un funcionario del estado trasgrede la constitución el parlamento hace un antejuicio hay difuso hay control concentrado y hay control político prevalecer la constitución y no hay críticas a la teoría que el seniana que el problema de la consagración del estado debe ser planteado de nuevo con carácter de necesidad social para cada generación autores de los estudiosos del derecho constitucional que si bien todo poder estatal tiene necesidad existencial de aspirar a ser poder jurídico su intimidad moral tiene que ser necesariamente en social y que la explicación del estado se refiera al pasado pero toda justificación al futuro de la sociedad sin relación entre lo jurídico y lo antijurídico es posible no es una justificación del estado entonces lo analizaremos con mayor detalle muchas gracias